Tenemos ahí, ¿para qué? Cometiste un error de principiante, te probé. Sí, ya sé. Pero qué feo. Entró como un pajarito. No, porque me da siempre sopa. Está bien, pero le dije, Tomás, ¿querés? ¿Hiciste? Hubieses caído, ¿te das cuenta? Pero vos estás loco. Está desconcentrado. ¿De jugador? De branco. En el mundial. Pero de jugador no te te agarro del vasito. De otros canales te pueden ofrecer algo. Pero yo terminé ya. ¿Y tomaste? Pero yo te tengo confianza, vos. Está desconcentrado. Sopa no vio, Oscar, hoy. De York, con botines, los seis. Afilado, no tomo de nadie, negro. No tomo de nadie. Como no tengo más todo eso, ya te relajé. Entró, ¿viste? Pará, pará. ¿Qué puedo hacer? Vilardo dijo algo. No te relajé nunca, ¿eh? No, no te relajé nunca, sí. ¿Quieres decir algo? Sí, ya me relajé. Ya creo. Ya me relajé. Ya creo que en el mundial no me voy a poder seguir. Sí, sí. No, no te sigue el ritmo. Se relajó. ¿Sabes cómo se baja? Al segundo programa, porque ya ahora lo tengo cansado. Traerle un... No. Y no empezamos. Seguime. No te voy a seguir. Yo te voy a decir, en el mundial tenemos que hacer varias cosas con el señor. Se baja. No, no tenemos... Pipo, yo arranco y el que se cae, se cae. Lo puedo levantar un poquito, por más que sea russieri. Escuchá. No, el cabellón no tiene problema. ¿Él tiene que seguirme a mí o a la meta? No tiene problema. Sebastián, ¿sabes qué me parece? ¿Sabes qué me parece conozcarte? Ayer, escuchá, Pipo. Le tuve que mandar un mensaje, me dio lástima. Y este, a favor... Lo puso al aire. Lo puso al aire. Sí, y vos a favor del otro. ¿Te puso algo? Escuchá. Yo no estaba escuchando ni qué decir. Bueno, no, bárbaro. Ya sé, si yo ya cuando lo leíste ni sabés qué está pasando. Escuchá. La Torre, ayer, en la radio dice que Pavón se le... Complicado para que vaya derecho al Barcelona, que pueda jugar en el Barcelona. No dijo eso, mi amigo. Sí. ¿Cómo dijo? A ver. Vos estás celoso, mi amigo. ¿Pero qué sé? ¿De la Torre? No, bueno. Bueno, eso fue el comentarista de fútbol. El mejor. Sí, que de los mejores. No tengo nada que ver con eso. ¿Qué tiene que ver eso? Escucha, viene Pipo que hay que poner caribenio en el estudio. Pero escuchá, si el mejor... Pipo, te pregunto. Por momento decimos Pavón en el Barcelona y se tendría que adaptar, dijo. Le costaría, qué sé yo. Sí. Entonces, ahora te pregunto yo. Después, cuando hablamos del fútbol argentino, decimos lo difícil que es jugar en el fútbol argentino. Ah, bueno, claro. Pero tampoco me irá a ponerse mañana. Pará, pará. Igual tranquilo. Te pregunto de verdad, Pavón, al Barcelona. ¿En Boca no es difícil jugar? Sí, muy difícil. ¿Y cómo fue Pavón en este campeonato? La rompió. El mejor. Sí. Del campeonato, lejos. Salió campeón por... Sí. Fue la figura del campeón. Pavón. O no. Para mí, hace mucho tiempo que no se ve un jugador tan desequilibrante por los costados como Pavón. Después de Canigia me parece la aparición más explosiva. Bueno, yo acá lo comparé con Cani cuando empezó, ¿te acordás? Impresionante, sí. Cuando empezó Cani. Sí, que no lo podían agarrar. Y se me reían acá, no sé que me cagan. Yo para mí no habían nacido. Es impresionante. Y tan importante... Los dos viejos estos, sí. Jugar por afuera, como se defiende tanto ahora, que alguien que sepa por afuera. Y hace las dos cosas y tiene un remate con empeine desde el lado derecho espectaculares. Que ahora puede jugar en el Mundial, que Sampaoli puede decir que lo va a poner mucho. ¿A quién? ¿A Pavón? Sí. Que no lo va a poner. El otro día, ni bien entró Messi, la primera pelota hizo así, vio que estaba tapado. Lo vio. En la segunda se la dio, en la tercera se la dio. Después enganchó y lo buscó para tirársela, no se la pudo dar. Se la va hablando convincida. Y después se la dio otra vez por adentro. No sé si salió al aire. Es verdad que no es normal. Tampoco es grave lo que voy a decir, ¿no? Pero supongo, creo que salió al aire esta parte. Salió casi todo. Pero pasa que también hablamos otras cosas y me dijo que estaba impresionado por cómo le picaba a Pavón. Claro. Sí, claro. No sé si lo dijo al aire, pero si no... No, no lo dijo al aire. Bueno, me impresiona cómo pica Pavón. Me pica en todas. O sea, debe ser para un tipo de esos, alguien que le pegue, que le pique... Es que eso responde un poco a lo que dice Oscar. ¿Por qué no se va a adaptar a Barcelona si lo que tiene primero es la sociedad? ¿Vale para el seleccionario? ¿Vale para Barcelona? ¿La sociedad como Messi? Y encima lo lleva él. Encima lo lleva él. Hay que ver si es que lo lleva, pero yo creo que sí. Está claro que Messi, desde que arrancó Pavón, Messi generó una empatía. Ahora, a vos te gusta...